¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Pues en esta oportunidad venimos a visitar acá a la familia de Lolita, pero lamentablemente aquí no están al 100. Nosotros veníamos ahí con toda la actitud a hacer un convivio acá, ¿verdad? Pero como les estaba comentando, ¿verdad? Que el marido de Lolita pues le pasó algo, ¿verdad? Pues ya en un ratito... Cuidado va a pasar la señora. Entonces ahí, gracias a todos de verdad los que nos llegan a ver acá en esta oportunidad. Pues que Dios los bendiga a todos y pues como les digo, acá estamos. Y pues ya ahorita vamos a empezar a cocinar porque ya ahí traíamos todos los ingredientes, toda la carne. Y vamos a cocinar acá con Lolita y pues vamos a ver qué tal, qué va a pasar con Mario, ¿verdad? Pues según lo que nos comentaron que él estaba ahí trabajando y bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Pues tal vez estaba pensando o no sé y pues le pasó lo que se tenía que pasar. Un accidente. Así es, así que acompáñanos acá en este nuevo video más, acá estamos. Es un accidente lo que le pasó en... Sobre estaba rajando leño, ¿verdad? Ajá, ¿sabes dónde fue eso lo que pasó? ¿Ni shura fue eche de dolor? Oh, acá mismo. Mmm. Y que parece que... ¿Así? Sí, eso pasa, ¿verdad? Pues así siempre hemos dicho, ¿verdad? Que en la vida pasan muchas cosas sin saber y así como siempre hemos dicho, Cindy, así como nosotros. Ahorita estamos bien. Sí, mañana. Mañana quién sabe, hoy vamos a ir, regresamos y o sea, uno pues nunca sabe en qué momento le toca, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Este, ya que se puede hacer y el accidente ya pasó, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, Mario está muy grave, muchachos, está muy grave. Y su mamá dice que le va a poner una inyección. Yo creo que no es necesaria una inyección. Porque eso es por el dolor, por eso que se hinchó el ojo, ¿verdad? Sí, eso. Es por el dolor, porque aquí es, esto es, o sea, que el ojo es algo delicado y no es, no es de tocarlo, ¿verdad? Sí. Hay que tener más cuidado, así tanto como ella también debe tener, debe de tener mucho cuidado con su, con su embarazo, ¿verdad? Sí. Porque si no, igual, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Cuántos dolores? Sí. ¿Sí? No, o sea que los primeros meses, ¿no? Tal vez cuando yo tenga sus seis meses en adelante, ¿verdad? Porque el bebé va creciendo, entonces, tener mucho cuidado. Y mucha gente dice en hora de que se necesite su vitamina, ¿verdad? Sí, pero ahí ya le preguntamos ahí a su suegra, ¿verdad? Que dice que ya están los seis meses. Ah, hasta los seis meses. Que puede hacer ahí su ultrasonido. Pero no le dan vitamina. Y bien, ahí sí. María. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Verdad? Ok, ella es la que fue con... Oh. Ahora, Chepi, si hasta los seis meses fue con ultrasonido el dolor, ¿verdad? Ajá. Sí, hasta los seis meses. Ajá. Projektor송. ¡Ah, sí! Ah, sí. Ajá. ¿Pechaní, porque están perinatalos a mi conducta el rumor? No. No todas las. Mucho jurados. Uy, pues, pena, pero la sacó antes... ¿Y aquí en estas plantas nos pasamos en hace porque además tenemos una luz nadie... Eso es lo que yo le digo a ella, ¿verdad? Sí, también se hace que asompezamos en.. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cosa nos p hope todo el problema. Pero tú estuvistece así su��jame si está sixteen meses. Sí, sí, seis meses. No, sí. Sí, sí, seis meses buscan en los Muchos Unidos o por eso. Por último, ¿está bien? ¿Está bien? ¿No se ve caído por cinco años? Sí, ya estamos en el año 4 meses, por cinco años, 16 de junio, ya tenemos que ponerse en seis años. Sí, así es. A final de mayo, ¿vale? Seis, ¿no? Ah, hasta con retal. Para su bebé, pues, para que todo salga bien. Pero la ultrasonía es el hospital, ¿no es privado? Pues, sí, depende del dinero, por decirlo. Sí, hombre, quizá, pues, de repente, guía o razón, tal vez, en un privado sería mejor, ¿verdad? Sí, en el hospital, ahí no se puede. Sí, ¿verdad? Sí, porque así me hicieron a mí hace años, pero ahí no se puede entrar, solo tú, ya. Sí, la verdad yo sí no sé. Yo sí siempre he entrado ahí, entonces, por eso sé cómo es ahí. Tal vez, ¿verdad? Vamos a ver después de los... Esta semana. Esta semana, próximas semanas, por decirlo así, no, pues, ahí, fíjate. Ya lo vamos a llevar en un privado, para que así se mire bien, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, así es, mi gente, acá estamos, ¿verdad? Y aquí vamos a cocinar, ups, acá vamos a cocinar por allá, ahí está, miren, ya está listo, ¿verdad? Ya está listo, estábamos platicando sobre de Lolita, porque estamos felices por ella también, ¿no? La verdad, estamos felices por ella, que... Que ya va a tener... Sí, por su embarazo, en verdad, que yo estoy feliz por ella, espero que todo salga bien y... La tomamos como una hija antes, ahí, es una niña para nosotros muy, muy querida de la familia, igual como nos llegan allá en la casa, mi mamá y los otros, ¿verdad? Pues, bienvenida, igual ella también, ¿verdad? Ya se siente, sí, se siente en casa y cuando llega y come y agarra y todo, ¿verdad? Pues, nosotros no hay ningún problema, pues, eso es la vida, ¿verdad? Entonces, ya van a empezar a tortear, ahí está el amigo Mario también, de que sí le pasó algo terrible en la cara, mucho. Algo que ahí se les está curando, mira. Le pasó un accidente en la cara, estaba rajando leña y... No sé cómo fue eso, ¿verdad? De que brincó la leña y justamente en la cara le pegó, casi le rompió la nariz, ahí. Ahorita le da vergüenza en salir, ¿verdad? Porque está hinchado la cara, está súper hinchado, está. El ojo también, la nariz, todo. Está yuca esto, muchachos, la verdad que está tremendo, ¿verdad? Está tremendo esto, no es cosas fáciles, es cosas serias, muchachos. Ajá. Le da vergüenza salir en cámara porque sí está... Ahí está su hermana, mira, lo está curando. No, hombre, pues lo que le pasó es algo terrible. Espero que... Que... Que se compone estos días, ¿verdad? Porque sí, verdad que sí está... Está mal el accidente que le pasó. Anda, verdad que... Aquí nosotros veníamos acá con toda la actitud. Como les estaba comentando, pero lamentablemente que... Supuestamente nosotros íbamos a hacer ahí el convivio allá en... En la casa de la finada Margarita, pero lamentablemente vimos que Mario está muy mal. Entonces, mejor no, ¿verdad? Porque está haciendo mucho calor y pues si no se le va a hinchar más, ya... Ya cuesta, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos de venir acá en la casa de su hermana María y acá vamos a cocinar y vamos a convivir un ratito. Ahorita vamos a ir a preparar algo también, algo como carne asada o pollo asado, ¿verdad? Para saber dónde nos alcanza, ¿verdad? Exacto. Que nosotros no compramos mucho y pensamos que por allá nos íbamos a ir, ¿verdad? Pero ya ahorita viendo que sí somos algo bastante, ¿verdad? Pasa muchas cosas en la vida, entonces, para que así ellos, eh... Como lo dijera yo, pueden tener un ingreso en la vida. Entonces, así como ustedes nos apoyan, nosotros los apoyamos y esperemos en Dios de volver con los casos y conseguir otros casos más, ¿verdad? Ya estos días vamos a conseguir otros casos más. Esperemos el apoyo de ustedes. Igual nosotros lo que nosotros hacemos es colaborar con el carro, con el transporte y colaborar un poquito con la gasolina también, porque la gasolina no se puede también, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Pues aquí, aquí andamos. Aquí estamos y aquí justamente le pasó la herida, el accidente a Mario, ¿verdad? Acá es donde estaba rajando leña y acá es donde le pasó el accidente, ¿verdad? Entonces, está mal, ¿verdad? Está mal lo que le pasó, ¿verdad? Porque, ¿verdad? De que es algo triste, ¿verdad? Porque ahora que tiene familia hay que mantener, ¿verdad? Tiene familia hay que mantener. Entonces, ahí está la mamá de Mario también, ¿verdad? Pues es una señora muy comprendible también, ¿verdad? Muy comprendible y muy amable, ¿verdad? Que nos recibe con mucho cariño. Entonces, ahí, pues, gracias a ella, ¿verdad? Gracias a ella y a su familia también. A Mario es muy comprendible también, ¿verdad? Pues esperemos en Dios de que ellos estarán siempre con nosotros a la par y siempre podemos apoyarlos en algo, ¿verdad? No, digamos que vamos a apoyarlos en todo porque no podemos también, ¿verdad? No podemos porque nosotros ya tenemos familia. Igual tengo mis padres, ¿verdad? Y tengo mi mamá y Cindy, mi peloncito, entre otras, ¿verdad? Entonces, así es, ¿verdad? Y, pues, ya ahorita vamos a ir a pedacear la carne, ¿verdad, Cindy? Sí. A pedacear la carne y, pues, vamos a cocinar algo, vamos a platicar con ustedes y entre otras cosas más. Y, así que, muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video, ¿verdad, Cindy? Sí. Un saludo correal a mi amigo Cirilo de Paz, lo de Ciprés 1, ¿verdad? Rolando de Paz. Muchas gracias. Gracias. Y a Emilio Coc y a... A todos los que nos dejan... A Justino Ventura también, ¿verdad? Pues, lo del caserío Parlaché. Y también a mi amigo Zacarías de San Juan Los Llanos. Y a Dominga de Chozabic, ¿verdad? Pues, también, ¿verdad? Pues, y tal vez ya no nos mira, ya no nos llega a ver en los videos. Sí. Hay muchos seguidores más, ¿verdad? Hay más seguidores que son de acá, puros paisanos, ¿verdad? Pues, también un saludo correal también a Tránsito de Nuevo Chorashach, ¿verdad? A David también de Nuevo Chorashach, ¿verdad? Y... ¿Cómo se llama el otro...? Sí, David. Vicente. De Nuevo Chorashach, ¿verdad? De Chorashach también. Entonces, gracias. Hay saludos cordiales a familia, amigos. Es mi familia. Correcto. Gracias por invitarnos. Gracias por vernos. La que ahora les vamos a mandar un saludo muy especial para todos ustedes, los que ya hemos mencionado anteriormente. Gracias. Buen día.